Fue un episodio de muchos nervios, entraron unos hombres armados con la primera de las chicas que llegó, se metieron atrás de ella y bueno, después fueron esperando todos los otros. Y bueno, fue una situación muy estresante y fea de vivir. Por suerte nadie salió lastimado, ya estamos todos más tranquilos. Pero fue un mal momento, como quien dice. Aparentemente lo que nosotros pensamos es que ellos estaban esperando que llegara alguien acá en la vereda. Cuando llegó la primera de las chicas que llega, que llegó bien tempranito, 8 menos 5 habrá sido, se metieron atrás de ella. Cuando ella abrió la puerta, le empujaron la puerta atrás de ella. Y bueno, ahí nomás la apuntaron con armas y le dijeron que suba a la oficina. Una vez en la oficina la ataron, le vendieron la boca y bueno, esperaron que llegara el resto de los empleados. Con el resto hicieron lo mismo. Ellos en realidad decían, quédense tranquilos, que nosotros nos vamos a llevar lo que necesitamos y nos vamos. Ellos se llevaron los celulares, se llevaron computadoras y se llevaron plata que había de la caja chica. Así que, bueno, se fueron. Aparentemente era gente que estaba bien vestida, que estaba afeitada, por ejemplo. Que los trataban bien en todo momento. Les hablaban bien, les decían que se quedaron tranquilos, que ya se iban. ¿Eran hombres cuántos eran? Sí, eran tres hombres. Esto es un club, entonces saber el movimiento de un club no es tan difícil porque, bueno, acá entra gente permanentemente. Entonces, lo raro es que hayan atacado un club, pero bueno, habrán tenido alguna expectativa diferente de la que se encontraron realmente. Sí, se llevaron dinero, pero la suma que se llevaron todavía no la podemos determinar, pero no era significativa. Así era un poco de cambio que estamos nosotros tratando de juntar para la peña, que viene ahora dentro de un mes. Y, bueno, plata que tenían los empleados, viste, que vos tenés la billetera, que por ahí tenían para ir a pagar una cuota y eso, pero bueno, no mucho más que eso. Uno de los chicos que llegó, de los últimos que llegó, es bien grandote, entonces cuando escuchó que ya se habían ido, él se desató fácilmente. Tiene mucha fuerza y, bueno, y después llegó un muchacho que venía a ver justamente el tema de las cámaras y ayudó también a liberar a los otros. ¿No les había pasado nunca? No, no, no nos había pasado nunca. ¿Y las cámaras pudieron verla? Se llevaron el DVR de las cámaras. Aparte de las computadoras, fueron a donde fueron directamente. Se ve que habían visto que había cámaras y eso y buscaron a dónde estaban grabando esas cámaras. ¿Cuántas personas están maniatadas? Tres. 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 Gracias.